Cuando me fui y todo se perdió Mi corazón no te quiso escuchar Regresaré a pedirte perdón Te buscaré invocando el amor Y comprenderás que te sigo fiel No sabré vivir sin mi eterno amor En tu voluntad prisionero estoy Mi devoción por ti es eterno amor Buscaré mi paz en tu corazón Tú serás en mí un eterno amor Todo el mundo interminable Todo el mundo interminable Donde nace el sol Donde canta el mar Reinará por ti un eterno amor Siempre entre los dos brillará feliz Un cielo sin final Un eterno amor Si me equivoqué Y ese amor perdí Ya jamás tendré Un eterno amor Todo el mundo interminable Todo el mundo interminable Si yo me equivoqué Dame tu perdón No quiero renunciar Aun eterno amor Si yo me equivoqué Dame tu perdón No quiero renunciar Aun eterno amor Si yo me equivoqué Dame tu perdón No quiero renunciar Aun eterno amor